Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega, Baja y de Santuces De toda parte de Puerto Rico, esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet Allá en Coupe y Alto y los Mejías en Vega, Baja, que gocen Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, está presente, aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, 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 bomba Bomba, 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 bomba Bomba, 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 bomba Bomba, 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 bomba Bomba, 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 bomba Gracias por ver el video.